Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Diputadas y diputados, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presento este posicionamiento sobre el dictamen con el cual se reforman los artículos 62 y 63 del Código Civil Federal. Todas las personas gozarán de los derechos humanos plasmados en la Carta Magna y los tratados internacionales sin distinción alguna, alcanzando tal cobertura a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Los últimos mencionados, contando con una protección especial denominada Interés Superior del Menor. Esto es el conjunto de acciones y procesos del Gobierno tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible. En este orden de ideas, el presente dictamen propone eliminar del texto del articulado que nos ocupa expresiones discriminatorias, como llamarle adulterino a un menor o negarle el nombre de sus padres biológicos por razón de norma. Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una identidad. Esto es que todos los niños tienen derecho a poseer una identidad oficial, un nombre, apellidos, nacionalidad y a conocer la identidad de sus padres. En Acción Nacional, la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es una de nuestras principales finalidades. De este modo, la reforma al artículo 62 establece no asentar el estado civil de los padres, salvo que así lo soliciten. Y en el artículo 63 se modifica mencionando que el marido no podrá desconocer al menor nacido dentro del matrimonio y nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del mismo, a no ser que exista sentencia ejecutoria que declare que no es hijo suyo. Teniendo con lo anterior una reforma que ayudará al cumplimiento y garantía de los derechos y la protección de los menores, siempre prevaleciendo el interés superior del menor. El Estado mexicano debe garantizar y reconocer que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y que bajo ningún motivo o razón se vean afectados. Esto en el marco de una nación que se sustente bajo principios democráticos. Entre estos derechos destaca el derecho a la igualdad sustantiva. Esto quiere decir que todos los menores deben gozar del mismo trato, derechos y oportunidades. Compañeras y compañeros legisladores, los invito a seguir trabajando en favor de leyes que permitan garantizar el respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, ya que son nuestro presente y futuro como nación. En acción nacional votaremos a favor de este dictamen, ya que estamos convencidos que puede marcar la diferencia en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes desde su nacimiento. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias.